Usar barbijo. El uso de barbijo reduce el contagio entre un 60 a 80%. Usar lentes de sol o lentes de aumento te protege. Cuando hables por celular, obligate a guardar la otra mano en el bolsillo. Así evitas tocarte la cara. Es un mensaje de tu gobierno municipal con el apoyo de la Embajada de Suecia y Agua Tuya.